A veces la desinformación porque la educación sexual en los colegios y en los espacios educativos y en las casas es siempre muy corta, muy de no lo hagas. ¿Y tú qué opinas sobre eso? Sobre esa educación que lo que hace es prohibir el acto en vez de informar sobre todas las formas. Yo pienso que hay que empezar a dejar la doble moral, empezar por romper con la doble moral porque digamos la gente anda en el tabú, en el tabú de que con mis hijos no, no les puedo decir esto así porque todavía no lo entienden. Pero le prestan un celular, los dejan ver ciertas series de televisión, entonces uno dice ¿a qué juegan? No les explican de guerra, pero les dejan ver videojuegos y jugar cosas de guerra. No les explican sobre drogas, pero los dejan ver a mano limpia, cosas así. Entonces no les explican de sexo, pero si me entiendes hay papás que llevan a sus hijos a los burdeles. Pero no les explican, en un burdel papal no se va a poner, hijo mira entonces tú tienes que hacer esto y esto, que la chica te trae, no, escoja. Y la que escoja, listo, yo le pago y entran los peladitos y bueno, ¿qué tengo que hacer? Y entonces uno dice, no, es la doble moral, es la que tiene jodida la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!